Scotiabank, patrocinador orgulloso de la Liga de Campeones con Cacafa Scotiabank, presenta el resumen del partido. Ahí está Alex Darío Aguinaga, Carlos Moreno, el resumen de este partido. Primero el saludo cordial de los dos equipos y así arrancaba en la Atlanta United, en un centro perfecto de Shea. El rebote de mala forma de Omar Arellano con fortuna para que Jose Martínez anote el primero minuto. Bueno, 48 segundos y caía el primer gol de este equipo de la Atlanta United que fue superior en todo el tiempo que estuvo en la cancha. Lógicamente cuando tuvo las ganas de anotar el tercero y el cuarto, lo hizo. Los dos primeros muy rápidos. Sí, el segundo cae al minuto 10 de tiempo corrido cuando ya habían vuelto a probar al guardameta del conjunto visitante. Una vez más va a aparecer Arellano, le rebote el esférico, prosigue la jugada hacia el frente. Buena combinación y termina en las redes. Ahora el disparo es de Cressel que ya había marcado en la ida. Marcó también en la vuelta dos goles en el primer tiempo y hubo dos también en el segundo del mismo equipo, el local Atlanta. Sí. Parecía, Alex, que se iban a destapar. Sí, parecía que iban a caer más goles en esa primera mitad, soportaron la carga y para el segundo mitad. Qué pase, ¿no? La verdad de lo que realiza y después la complicidad del pase para la red, nada más de Jose Martínez después de otra vez esta actuación de Shein. Impresionante el 3 a 0 cuando apretaron un poquito el acelerador porque ya estaban consintiendo demasiado al equipo de Costa Rica. Costa Rica, perdón, Herediano después hizo algunas variantes, intentó ir con todo. No le alcanzó porque la verdad no tuvo prácticamente trabajo el arquero Bradley Gussan y después viene el gol. Una jugada de tiro libre, rechazo. Viene nuevamente el centro de Ezequiel Barco. El remate perfecto de Leandro González con la espalda de Keiner Brown. 4 a 0 definitivo. Gran remate, Carlos Moreno y el 4 a 0 Atlanta United en los cuartos de final y será rival de los rayados del Monterrey. Scotiabank, patrocinador orgulloso de la Liga de Campeones con CACAF Scotiabank, presentó el resumen del partido.